Música Corona, la información manda, presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas Hoy es jueves 21 de septiembre, jueves 21 de septiembre de flores amarillas Yo soy Daplin García, ¿si me topan? Bueno, si no me topan, pues ni modo Vámonos primero con el resumen de la información, pero no olviden que todo con medida, siempre con corona Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas Arrancamos el noticiero con la nota roja, fíjese usted, ejecutan a doctora y a su acompañante en Tiahuatlán Ay, mi querido Tiahuatlán, que a cada rato puro muerto Dos mujeres fueron plagiadas ayer por la mañana cuando salían del gimnasio de la colonia Puente Casones de Tiahuatlán Horas más tarde fueron encontradas en un pozo de Pemex entre los límites de Puebla y Veracruz Y los cuerpos pues presentaban señales de violencia además del tiro de gracia De acuerdo a los informes recabados por elementos de la policía ministerial Se trató de la conocida doctora Ruth y una familiar de nombre Margarita Que fueron interceptadas por un grupo de hombres armados quienes la subieron por la fuerza a un automóvil Tras el plagio se activó el código rojo con el apoyo del helicóptero de la fuerza civil en la zona Para ampliar la búsqueda de las mujeres plagiadas Iniciada por los elementos de la policía estatal, marina y ejército en las colonias aledañas Horas más tarde en el municipio de Venustiano, Carranza, Puebla Fueron encontrados los cadáveres a un costado de la plataforma de pozos propiedad de Pemex Un perito criminalista de la Fiscalía General del Estado Realizó las diligencias previas al levantamiento de los cadáveres Los cuales fueron enviados a Veracruz Y vaya situación que de verdad parece de episodio sacado de alguna serie de estas de narcos de Netflix ¿A poco no? Y chéquese usted en información estatal Tan solo en julio se registran 39 violaciones en Veracruz Sí, lo que está usted escuchando 39 casos de violación sexual en el estado de Veracruz Donde la mayoría de las víctimas continúan, ya sabe usted, siendo mujeres De acuerdo con el semáforo delictivo En junio se reportaron 60 casos en la entidad En mayo 48 y en abril 36 En marzo 57, en febrero 32 y en enero 25 ¡Vayan números! Lo anterior representa una cifra acumulada de 297 violaciones sexuales registradas en la entidad Donde según las estimaciones solo 27 hombres fueron víctimas Y el resto, como ya se lo dije, mujeres Esto lo dio a conocer la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad 2023 Además, esta encuesta indica que ellas se sienten, o sea, nosotras Más inseguras que los hombres en diversos espacios, tanto públicos como privados Creo que las cifras no concuerdan con lo presentado por nuestra secretaria de Estado Ya sabe usted, Luisa María Alcalde, que dice que todos nos sentimos seguros Yo le pregunto a ella, ¿de verdad se siente segura? Le apuesto que ella sí Pero yo le digo una cosa, yo no me siento segura ¿Tú te sientes segura? Y bueno, cambiando de información, ¿qué cree usted? Es mejor la prevención Luego de lo que sucedió del accidente de los patinadores Modificarán reglamento de vialidad sobre el uso de patines o patinetas en el Pueblo Mágico Para prevenir accidentes y tragedias como lo que ocurrió el pasado 18 de septiembre Donde dos jóvenes patinadores perdieron la vida El reglamento de tránsito y vialidad de Orizaba será modificado y adecuado para normar el uso de vehículos no automotores Como lo son patines, patinetas, scooters, bicicletas y bicis eléctricas Oiga, qué bien Lo anterior lo dio a conocer el regidor primero del Ayuntamiento de Orizaba, Martín García Limón Quien indicó que la administración desde hace algunos meses está trabajando en la modificación del reglamento de vialidad de Orizaba Para poder adecuar algunas situaciones, sobre todo en temas de bicicletas, motos, patines y este tipo de vehículos Explicó que el reglamento sí contempla algunos aspectos, pero se buscará hacerlo más estrictos Como que sea obligatorio el uso de casco y que se contemplarán sanciones delicadas Yo le puedo decir una cosa, está muy bien y se lo aplaudo, pero como dicen por ahí ¿Muerto el niño a tapar el pozo o cómo era? Y ahora cambiemos de información ¿Qué es esto? No, 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 mamá, no es chisme Acusan que agua con sangre brota del drenaje de Gilotepec ¡Ay, nanita! No es una película de terror y eso que ya vamos a empezar en octubre Tampoco es nada sobrenatural No llamen a Mausán ¿Pero qué cree usted? Los habitantes del municipio de Gilotepec denunciaron que desde hace dos meses brota agua con sangre del drenaje sanitario ¡Qué susto! Señalaron que el líquido presuntamente contaminado corre por las calles Incluso ha entrado algunas viviendas así como no queriendo la cosita Respecto, la encargada del despacho de la Secretaría de Salud en Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Aseguró que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios atiende e investiga las quejas de los pobladores del pueblito en contra del rastro Pues obviamente por ello sería la situación de la sangre Los habitantes exigieron revisar la operación del rastro y cómo es el procedimiento a tratar los desechos ¿Se imagina usted? ¿Abre la llave y sangre? ¡Ay, qué feo! ¿Pero qué cree? También los vecinos de Río Blanco No, ahí no hay sangre Ahí lo que hay es lodo Señoras y señores Vea usted estas imágenes que nos hacen llegar como denuncia ciudadana Los habitantes de las haciendas 1 y 2 que dicen que ya no pueden Oiga, usted se imagina lavar los trastes o tan siquiera lavarse la cara con ese chorro de lodo No, 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 una cosa tremenda Y lo peor de todo es que dicen que todo Río Blanco así como Nogales y Ciudad Mendoza están en esta situación Y ya sabe usted, la CAE pues simplemente dejó de atender las llamadas Que es que por las lluvias se tapan las tuberías y se ensucian Oiga, una cosa es que esté en suceso y otra cosa es que escurre el chorro de lodo Se pasan de veras Un llamado ahí a las autoridades para que hagan algo al respecto No por algo tiene ya su partida presupuesta en la CAE Y que se hagan pato Yo le recuerdo que este tema del agua no es de ahorita Y en la información amable del día Llegan los tamalins y los garnachalins Ay, 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 caeme mausante Llamé con el pensamiento y no por el agua con sangre Se hizo tendencia en redes Jaime Mausán desde la semana pasada Luego de presentar en el Congreso a supuestos seres no humanos Tras el revuelo pues obviamente los internautas reaccionaron con memes Y ahora se ha vuelto a virar el tema de los antojitos mexicanos en forma de las momias de Nazca Tamales, garnachas, sopes y hasta pasteles han estado circulando por la red por medio de imágenes y videos Algunos hasta con tutoriales de preparación Pero vea usted las fotos ¿A poco no se antoja un tamalín de salsita verde? Son mis favoritos Miam, miam, miam Rápidamente las breves de la información de la peleonera mañana de hoy AMLO contra las Naciones Unidas y no es película Al ser cuestionado por el aumento en el flujo migratorio en el país Mi cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador reclamó a la Organización de las Naciones Unidas Por no atender este asunto que denominó como una situación estructural de fondo Porque hay una crisis mundial En su conferencia mañanera Mi Maximum Tlatuani Recordó que en muchos países pues la gente sale por necesidad Y por ello existe un enfoque equivocado en atender este tema En ese sentido se refirió a la ONU una vez más como un aderno o como un florero Ay nanita ya quiero ver la segunda parte Sinépolis patrocíname y véndeme por favor la premier Y bueno bueno sigamos con notas de mi cabecita de algodón que como la quiero No es monedita de oro AMLO defiende Samuel García ¿Qué pasó ahí? El máximo entletual de Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador de Nuevo León Samuel García de los ataques que ha recibido por parte de los partidos revolucionarios Institucional y Acción Nacional en los últimos días Y es que en su conferencia señaló que se ha portado muy bien el gobernador Samuel García Aunque lo están maltratando pero pues como que hay que acostumbrarse también a eso No puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo Ay siempre me hubiera inconformidad Disculpe usted pero es que la verdad es que Samuel lo único que hace es subir videos a las redes sociales En fin parece ser que tiene debilidad por defender a gente de apellido García A nuestro tlatoani ¿Por qué será? Saludos maestro Cuitláhuac Y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo Pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por comentar así como seguir al pendiente de la información Te recuerdo que este proyecto es por y para ti No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Búscanos en YouTube como Diario El Mundo TV Soy Daflin García Deja tus flores amarillas en los comentarios Y ya sabes que todo comedida Siempre con corona Mejor déjame una corona Y ya sabes recuerda Somos tu mundo Corona La información manda Presentó Una producción de David Jiménez MX Streaming para redes sociales